Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta como hacer pizza margarita en la sartén, ya que me lo han pedido muchos de mis suscriptores. Bueno, lo primero que vamos a utilizar o en este caso lo que vamos a utilizar es 500 gramos de harina de fuerza, de harina de fuerza en el cual le vamos a poner 10 gramos de levadura de panadero como le llaman o si tienen de la levadura seca le van a poner unos 6 a 7 gramos aproximadamente. Lo voy a unir en 300 a 350 ml de agua calientica, no hirviendo pero que si esté calientica, voy a poner mi levadura ahí. Vamos a ponerle aquí a nuestra harina, un puñadito así con la mano, así, de sal, más o menos una cucharadita y le vamos a hacer esto, ya con nuestras manos lavadas. Vamos a revolver bien todo esto, ok, y también vamos a usar, o en este caso yo voy a usar la mozarella de búfala, ustedes usen la que ustedes tengan en casa, ahora le voy a botar esta agua. Vamos a usar la albahaca, unas hojitas de albahaca, una pasta de puré, la que a ustedes más les guste, esta es con puré y un poquito de pimiento, que es un poquito picante, pero ustedes cojan la pasta que ustedes deseen. Y por supuesto no puede faltar el queso parmesano, en el cual ya yo lo compro y pues entonces ya lo pongo en el frío bien tapado y solo, y lo rabia solo, es directo para usar. Vamos a empezar, vamos a coger un bol más grande, porque lo iba a hacer en máquina, pero si me lo han pedido es porque esas personas desgraciadamente no tienen una máquina para poder hacer la masa. Así que con gusto, yo se las hago para ustedes. Ahora, de poco en poco, no nos vamos a apurar, de poco en poco vamos a ir echando nuestra agua con la levadura. Por eso le dije de 300 a 350. Y hay que embarrarse las manos, ¿ok? Lo mejor es trabajarla así con la mano, no con guante, porque en el guante se pasa para abajo, se pega. Vamos a ponerle otro poquito. Y creo que con 300 gramos da perfectamente, porque había puesto 350. lo que voy a hacer es que la vamos a trabajar, pero ya en nuestra meseta, para activarle el gluten a nuestra masa. Vamos a pasar por acá. Y vamos a empezar, ya con nuestras dos manos, a amasarla, que ya sola se va a ir despegando. Con esto lo que hacemos es que la masa, pues se le active el gluten. Y así sucesivamente hasta que se nos despegue de la mano. A la vez que esté ya bien amasada, miren qué masa más suave. Así debe quedar, no dura. ¿Ok? Pues lo que vamos a hacer es, no la podemos ser gorda, como la hago yo, que me gusta, pues la vamos a dividir en tres. La vamos a dividir así. Ok. Y lo que vamos a hacer es, a ver para que la vean, le vamos a dar una formita así, redondita. Y la vamos a poner acá, arriba de la sémola, un poquito de sémola de trigo o de trigo, o normal la harina. ¿Ok? A la vez que ya haya pasado aproximadamente una hora, lo que vamos a hacer es, que fíjense, esto no le hace falta ni rodillo, nada. Vamos a abrir un poco así, con nuestras manos. Vamos a ponerle un poquito de aceite en el fondo a nuestra sartén. Ok. Y vamos a poner nuestra masa de pizza, arriba, la vamos a acomodar. Ok. Le vamos a poner nuestro, nuestra pasta de puré, o el puré que ustedes deseen. Vamos a ponerle un poquitico de aceite de oliva, así, como ustedes verán. Vamos a ponerle nuestra mozarella de búfala, o de lo que tengan ustedes, a mano. Un queso fresco, o mozarella normal de vaca, la pueden utilizar también. Vamos a ponerle, vamos a encender el fuego. Vamos a ponerle nuestra albahaca. Y bueno, mi gente, discúlpenme, pensé que estaba grabando. No grabé la parte que es, también ya le he hecho el parmesano. Ok. Es para que ustedes lo vean. Le ponemos la tapa, parmesano, cantidad necesaria. Y fuego medio bajito, medio bajo, no tan bajo. Ok. Esperamos a que se vaya haciendo. Si la tapa vemos que va haciendo la humedad, pues la retiramos para que no caiga esa agua ahí arriba. Más o menos, aproximadamente, unos 30, 20 minutos, aproximadamente. Vamos mirando. Miren, mi gente, cómo está esa pizza. Miren. Miren, doradita. Es que aquí hay claridad. Después, en la foto, se verá el color verdadero. Pero vieron, eh, qué rica ha quedado esa pizza. Aquí ya la terminación de mi pizza. Miren qué cosa más rica. En la sartén. Ok. Quedó bien doradita, lo que no quiero virarla para sacar la foto. Bien doradita y bien cocinada. No sé si la pueden ver ahí. Miren cómo quedó tostadita por abajo. Y bueno, eh, para esas personas, esos suscriptores míos que me han pedido, ay, Marti, cómo se puede hacer la pizza sin horno, se podrá hacer. Pues sí, mi gente. Aquí está. Espero que les sirva. Darle muchas gracias a todos mis suscriptores. A todas esas personas que se están suscribiendo. Mandarle muchas bendiciones. Y como siempre digo, mi gente querida, que si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog. Chao, mi gente.